Ven un castedo, compartamos esta rima por un rato La tierra del eterno, aquí estamos los bastantes Solo basta con ser la primera en algo Preferimos lo real a comprarlo Que pede futos ganas antes de poder lograrlo Este plato se me está haciendo muy largo Nada parece que algo vaya a pararlo Nada mejor que salir de casa un rato No me juzguen distraídas, estoy caminando Sin permanente Sin permanente Sin permanente Sin permanente Sin permanente Las dos vueltas en círculo Tranquilo lo controlo yo De la cama al estudio, del baño al sillón Ignorando su presión, el cuantino a su pensión El sexo y el amor y su separación Hay caminos que me llevan al inicio Y piensas que es curioso Un jardín de razas se convierte en como un matanoso Mi mente a tiempo que a veces guarda reposo Unas veces vacío Otras reposo, un partido a un esploso Yo poco eso, no soporto eso Fere, Irina Cruz y Juan Daniel el travieso Sin permanente está temblando todo el piso En su pecho tatuado, frío Y el cabrón me tiene preso Sin permanente Sin permanente Sin permanente Sin permanente Sin permanente Sin permanente Mierda, no hay café, solo hay puta leche Llaman al timbre y alguien quiere verme Hemos quedado las doce, son veinte ¿Dónde vamos? Ya lo saben, no conocen No preguntes, ve, ve Gana de malas y me sacas el aceite Hemos juntado otro placer con el respeto, eso parece Yo ganado en el deseo y puedo hacerse Para no caerse, poder mantenerse Gana de malas y me sacas el aceite Las monedas pesan mucho, pero viente Tu cabeza y un jatino es el error Que la suerte dando vaso, pareciendo una valiente Ojo al pueblo, pero lucho al presidente Si permanente, mente corriente Dijo algo que no encuentro, no estoy demente Que estoy valiente, conmigo yo tienes la vida Si permanente, si permanente Si permanente, si permanente Si permanente, si permanente Dice la trust Y eso, en mis zapatillas hay yeso Lo mío, culo, es vicio, perversión, exceso Y de los retrocesos Tanto ganado como mierda Quiere que se sione eso Sexo, esa charla era sexo Que Dios por la vuelta me está poniendo tenso Me pongo malo solo si lo pienso Y hoy te lo cuento perfecto Que te fuera era perfecto Estoy poniendo tenso Me pongo malo solo si lo pienso Es sin permanente Ponme un tiro y te lo cuento Sin permanente Sin permanente Muy bien Sin permanente Sin permanente Sin permanente Si es posible ya no está en la casa Tienes que chequear las cosas que se acabamos con el posible Un orgullo estar aquí con esta miña tan Un abrazo